¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y por fin estamos de vuelta. Muchos exámenes, muchas movidas, ya sabéis, curso es lo que hay. Este añito es dificilillo, así que a ver hasta dónde llegamos. Yo voy a seguir subiendo vídeos todo lo que pueda. Y nada, a intentar seguir subiendo, gente, hasta los mil. Hasta que lleguemos a los mil. ¿Por qué? Porque como llevo diciendo desde el día uno que empecé este canal, los juegos originales de FNAF me los compraré con el dinero que saque de YouTube. Y si no, no los pienso jugar. Los he jugado, los he visto en YouTube, tal. Pero de manera oficial, ese es el único método con el que jugaré a esos juegos. Así que, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello, amigos! Esto es un juego que se llama The Cock Forever Spinning. Que creo que significa como el engranaje que gira para siempre. Es un juego que fue cancelado y han sacado esto para enseñar un poco lo que podría haber sido. Aquí dice, el progreso no fue finalizado correctamente cuando se canceló. Ninguno de estos botones realmente funcionan. Si quieres jugar, por favor, pulsa las siguientes keys en el keyboard. Vale. Ok, vamos a ver, ¿qué más hay? Ajustes, runaway, coward. Guay. Pues vamos al lunes, si ves, este no funciona. Pero si le doy al 1... Noche 1. Ok. Está guay. Espero que estén. ¿Qué? 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 No, soy. Estoy muy feliz. Estoy tan... ¡Está contento que no se encuentres que alguna vez le något a ser el Nautil. My name is Earl. I'm a, well, former performer at the diner. You're probably used to these calls by now, so let's cut to the chase. We've been having some issues with our animatronic characters recently. I'm sure you're aware of the different modes the characters have, right? Suit and stage? Well, at night the characters are kept in stage mode to prevent their spring locks from loosening, which means the characters are locked in the first phase of their performance. The form they take while the curtains are closed, which also means they should totally be incapable of any kind of movement. Yeah, uh, so they're moving around at night like creepy little bastards. Sounds scary, doesn't it? Let me tell you what's really scary. The amount of money we would have to pay if one of those bots gets damaged. Can't happen. This is why you have those nifty doors to your left and right. Now one key thing about the doors is you can close them, but not open them. We're on a little timer. I think for security reasons? I never bothered to ask. Just make sure when you close them, you do so at the right time. Why does this matter? Because your office is jam-packed with equipment they can trip over. I mean, if they fall, they'd probably hurt you too, but that's not the company's main concern. Speaking of, Fred Barrett, our main guy. He's usually active at the start of the week in particular, so just keep an eye on him. If you see him by the office, door on the camera, and he disappears, close it. Really simple. The other characters shouldn't be a problem until later on, so just focus on the one for now. This job should be no problem for a guy like you. Just keep those bots safe and you'll be fine. All right, that's all from me. Have a good night. Well, well, the music on, of repente. Vale. Very cool this. I love this controller here. Quite the Grefg, by their part, but the truth is that it's useful. So I don't have to worry about it. First impression. The game is very nice. I like the sound effects. Se ve very good. This part is a fear. The design is very good. I don't want to use battery. lo cual me gusta porque en muchos de estos juegos es como quiero curiosear pero no puedo porque gasto batería y fallezco de una manera espectacular entonces esto la verdad es que lo agradezco y me gusta vale básicamente va a venir este pibe cuando le tengamos en una de estas dos creo que es si en una de estas dos cerramos ostias me está mirando con ojos golosos cuando le tengamos una de esas dos el chavalito este dónde está creo que no hay como ningún botón para aquí no está no no está ya he fallecido me lo estás diciendo en serio no es que no le veo estoy ciego posiblemente pero os prometo que no le veo aquí no está no no voy a pagar la luz está tío va a ver mejor aquí no está aquí no está y tampoco pues esto es esto de aquí no es un recorte no aquí hay algo estaba ahí ahora es aquí vale cuando desaparezca de aquí hay que cerrar la puerta de la derecha supongo de verdad hay que cerrar la puerta de la derecha creo bueno y si no pues no voy a cerrar la otra aunque muramos está aquí no qué grandeza estaba aquí antes y no me he enterado voy a fallecer o es que simplemente no le veo otra vez es que claro yo creo que simplemente no no me sé dónde se ponen mírale está aquí vale pues bastante si si no a ver está está cuando suena la voz es porque está en el sitio de solo audio puede ser no yo creo que puede ser eso eh porque estaba aquí de aquí viene aquí está aquí ok tío si no lo que me pone nervioso es que se va pero no es que se vuelva todo el rato al mismo sitio ¿sabes? creo míralo aquí está ok es difícil de verle o sea como que la oscuridad de esta está muy bien eh pero es difícil si o qué es difícil verle es bastante chill por ahora el juego obviamente porque es la noche 1 está aquí me lo tapa un poco el botón de grabación pero está aquí vale está aquí otra vez chicos que viene tú 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 que sigue podría ser la última del día esta o sea la última de la noche mira le vuelve aquí es como que es tímido y tarda un poquito en volver pero vuelve vamos a echarle un traguito al agua que rica está el agua eh gente el agua es pam 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 te mazo te mazo durísimo hermano vale vamos a hacer una cosa como esto es un juego cancelado vamos a hacer una estupidez o no que queréis que juguemos el juego bien o que hagamos un poco el tontito simplemente para ver el juego vamos a jugar el juego bien vamos a darle el reconocimiento que se merece este juego tres visualizaciones el vídeo que os apostáis no hay llamada me dijo que igual esta noche se movía el otro pibe también no hay teléfono me gustaría ver si hay algún easter egg por aquí de esto de ahí está tú 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 vale uno ya se ha pirado está aquí mig mig claro tengo que estar tengo que estar atento porque no sabemos si si va a ser el único que se mueva claro y eso me aterra aquí está no he intentado hacer predict casi yo creo como lo sabía como lo sabía tío que se iba a mover ese también vale aquí hay uno le tengo que traer aquí no jodas ha vuelto ahí cuando esté ahí tengo que tirarle el audio entonces entiendo que la táctica es hacer esto o se puede mover a otras habitaciones no me jodas me he quedado sin batería en las puertas primera muerte no sí pues nada chicos a esperar nuestro fallecimiento es lo que hay amigos es lo que hay ojo que bonito es cuando en los juegos de estos hay botón de retry tío que feliz soy coño que feliz vale o sea que te puede salir un pastelico el cupcake y tienes que hacerle toc y tirarle la meta vale vale entonces vamos a esperar que se mueva alguno pero claro ya ya no puedo campear en cámaras vale se ha movido una se complica se complica por ahora yo creo que estamos bien pero se empieza a complicar ok estás aquí no estás aquí no estás aquí 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 es que es difícil verle ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el pibe este? vale ¿dónde está la osita? ¿dónde está la osita? ¿dónde está la osita? míralo ok aquí hay uno vale aquí está la osita o sea que el flashazo había sido por el otro ¿dónde está la osita? no no Qué mal rollo me da este, os lo juro, ¿eh? Ok, da mal rollito el Spring Bonnie, ¿eh? La verdad sea, la verdad sea dicha. Estándarro el corno. ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha movido, se ha movido, se ha movido! ¡Qué mal rollo da allá atrás! ¡Te mazo! Pero es que da mazo el mal rollo allá atrás, ¿eh? ¿Realmente? ¿Quién hay aquí? No, no lo veo. Aquí está uno. Aquí hay uno. Aquí hay otro. No hay cup kake. Se ha movido. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Está aquí, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? O sea, ¿alguien me puede explicar qué acaba de pasar? O sea, ya no que me explique qué ha pasado, sino por qué. Hola. No entiendo, tío. Uy, se ha movido. Se ha movido. Uy. Se nos ha ido la conejita, ¿eh? Ya está, maturado. Ah, hola. ¡Vamooon! Bien. ¿Ya? ¿Hay cinemática o algo? Pues no, no hay cinemática. Pues amigos, espero que os haya gustado. Esto ha sido todo por hoy. Seguiremos el juego, ¿no? ¿Por qué no? En plan... Sí, ¿no? Yo creo que sí. Seguiremos este juego, chicos. ¿Por qué? Porque quiero. Porque me mola. Porque me interesa. Y porque... Es que tengo como 3, 4 juegos más preparados, ¿sabes? Entonces sí que es como... A ver. ¿Me da tiempo o no me da tiempo? Pero bueno. Es lo que hay. Y al que no le guste, pues... Pido disculpas. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.